Sac Efron disfruta y se relaja en las playas de Los Cabos. El artista estadounidense de 31 años disfruta del buen clima y atmósfera en las cálidas playas de Los Cabos. Sac fue captado en traje de baño, gorra negra y lentes de sol. Sac Efron disfruta otra vez de Los Cabos. Todo parece indicar que ya es uno de los destinos favoritos de las estrellas de Hollywood y para prueba el actor estadounidense Sac Efron, quien vacacionó estos días en la ciudad tras su visita del pasado mes de junio del 2018. Esta vez viene acompañado de su hermano Dylan y ambos han compartido a través de las redes sociales fotografías donde se aprecia como disfrutan de las hermosas playas que caracteriza a Los Cabos como un destino de clase mundial. Al percatarse de los fans y fotógrafos, el actor de The Greatest Showman y Bywatch aprovechó del mismo modo para documentar la experiencia de su propia perspectiva y mandar un saludo. En compañía de su hermano menor, Dylan, disfruta de la piscina de su lujosa villa en el paradisíaco destino turístico. Entre las actividades que ha disfrutado Sac es caminar sobre la orilla de la playa y jugar golf, donde se dejó ver con el dorso descubierto, mientras sus fans han quedado admiradas por su musculoso cuerpo, así como su destreza en los deportes. Sac Efron presumió de sus marcados músculos mientras se divertía con sus amigos y su hermano Dylan en la playa. El actor de 31 años al parecer está disfrutando de un viaje de chicos en Los Cabos, México, y aprovechando para conseguir un buen bronceado. Lo que más llamó la atención de sus fans, además de su sexy abdomen, fue que, a pesar de estar usando una gorra, se podía ver claramente que Efron tuvo un cambio de look y se tiñó el cabello de rubio. Entre los personajes que Sac ha dado vida donde la playa es la protagonista, destaca la serie Summerland, en la que interpreta a un valiente surfista, y los guardianes de la bahía con Dwyne Johnson. Gracias por visitar tu canal Gamer Mix. Saludos.